La policía desató este sábado una nueva cacería nocturna de opositores a la dictadura de Daniel Ortega, que terminó en la detención y acusación de al menos cinco ciudadanos, aunque activistas en el exilio aseguran que los arrestados superan la decena. Algunos de los detenidos son el integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense Juan Carlos Márquez, el médico José Luis Borgen, quien formó parte de la Unidad Médica Nicaragüense, la opositora Yolanda González, el abogado Alejandro Vélez y el miembro del movimiento liberal Dodanín Varela. A estos ciudadanos se les dejó también en libertad condicional. Esta ola de detenciones se da diez días después de otra en la que fueron detenidos 57 ciudadanos, de los que 30 fueron acusados de traición a la patria y mandados a libertad condicional, obligados a firmar diariamente en la estación policial más cercana a su domicilio. Comerciantes del mercado oriental de Managua expresaron su inquietud sobre el eventual impacto que pueda tener en el mercado nacional la entrada en vigencia del acuerdo de cosecha temprana entre Nicaragua y China, ante lo que califican como una inminente invasión de productos chinos en los comercios del país. Dos comerciantes y un importador minorista con operaciones en el mercado oriental comentaron a Confidencial que la preocupación e inquietud sobre las importaciones de productos chinos es porque estas son controladas por personas vinculadas con el gobierno y por la fama que tienen este tipo de productos de ser baratos. El primero de mayo entró en vigencia el acuerdo de cosecha temprana lo que dejó libre de aranceles a 66 productos nicaragüenses en China y a la vez se desgrabaron 78 productos chinos para que entren al mercado nacional. Las exportaciones a China finalizaron en 2022 rozando apenas los 12 millones de dólares, mientras que las importaciones superaron los 800 millones de dólares, lo que muestra la brecha entre importaciones y exportaciones con el gigante asiático. Las familias de tres migrantes nicaragüenses que fallecieron en Estados Unidos realizan una recolección de fondos en la plataforma GoFundMe para repatriar los cuerpos a Nicaragua y darles cristiana sepultura. Los nicaragüenses fallecidos son el matagalpino Wilfredo Calero, quien murió por un infarto, la ginotegana Maritza Siles, también fallecida por un infarto, y el segoviano Jasner Pozo, quien murió en un accidente de tránsito en 2022. En lo que va de este 2023 se conocen los casos de al menos siete migrantes nicaragüenses que han fallecido a causa de infartos en Estados Unidos, mientras otros 16 murieron por otras causas, como femicidios, asesinatos y accidentes de tránsito, según contabilizó el diario La Prensa. 80 escritores de distintos países se darán cita a partir de este martes en República Dominicana en el Festival Literario Centroamérica Cuenta, promovido por el escritor nicaragüense desnacionalizado y exiliado en España, Sergio Ramírez. El festival, el más importante de la región y fundado en Managua en 2013, arrancará en Santiago, en República Dominicana, aunque la inauguración oficial tendrá lugar el miércoles en Santo Domingo. La agenda del encuentro incluye diálogos, talleres y presentaciones de libros, donde participarán escritores, músicos, cineastas, periodistas, libreros, lectores y actores sociales. Los asistentes y panelistas discutirán sobre temas diversos e incluyentes, como la diáspora, la identidad, la escritura, la memoria, la diversidad, el género, los derechos humanos, la libertad de expresión, la democracia, el cine, la música, las ciencias, la narrativa y el periodismo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente edición de la sátira política en Fuera de Broma. En esta ocasión hablamos de la nueva red social del régimen, el Chayo Face, la Cruz Roja y Negra, la policía recaudadora de la DGI y Dante Mossi buscando trabajo en Nicaragua, imprimiendo los chamucos la moneda oficial del nuevo orden mundial. La primera tarea de Mossi será imprimir los chamucos y elevar los salarios de toda la planilla de la familia presidencial. Para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.